En el capítulo anterior ¡Adiós, Ronald! ¡Adiós, la puerta! ¡La puerta baja! ¡Controlarte! ¡Quítate esa peluca! Yo creo que está practicando para... ¡Alo que existe! ¡Seguro es eso! ¿Verdad, Ronald? ¡Ronald! ¡Ronald! ¡Mirad, te lo quiero matar a los vecinos! ¡Mira, hay bomberos allá! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, se me hace que Ronald ya no está ahí! ¡Ronald! ¡Detente! ¡Corran! ¡Tiene una escopeta! ¡Dale, número 19! ¡Tenía un arma! ¿Y dónde está? ¡Ahí está! ¡Es aparecido! ¡Está rivaloso! ¡Tío! ¡Tiene un arma! ¡Está rivaloso! ¡Chicos! ¡No! ¡Maldición! ¡Se había tripado aquí! ¡Escóndete! ¡La sirena, acelera! ¡Número 19! ¡Número 19! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Vámonos de la casa! ¡Rápido! ¡Está súper loco! ¡La sirena! ¡Número 19! ¡Número 19! ¡Número 19! ¡No alcanzar! ¡Súper! ¡Ahí viene! ¡Allá viene! ¡Está súper loco! yo lo había visto frente a mí con una escopeta nos dirigimos hacia este auto y de un momento a otro desapareció por dios cada día es una aventura cada día me sorprende más no me quiero imaginar cómo será el día de mañana acelera rápido antes de que nos blanque ahora qué plan sigue qué prosigue para dónde vamos dónde vamos yo no tengo ninguno solamente es que aparte señor y la casa la vas a perder porque en tu casa siempre está en riesgo y todo entonces chicos muchos estaban diciendo que ronald tiene nuevamente la maldición por lo que mencioné que era porque estamos en el día de halloween pero será cierto yo creo que en ese momento fue cuando se convirtió en payaso nuevamente ya tenía el traje puesto los niños estaban haciendo un ritual tenemos que hacerle un ritual a los niños no mentiras chicos tenemos que quitarle la ropa tenemos que hacerle otro ritual tenemos que ir a los comienzos acuerdan cuando ronald también era un payaso cómo hicimos que regresara nuevamente a la humanidad con vale necesitamos a vale y dónde está valen estos niños amor trata de llamar a vale mientras tanto nosotros acamparemos en este año porque estás dando vueltas en círculo nuevamente volvimos ya pasamos pide ayuda ellos deben de saber dónde hay un hotel va 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 aquí buenas tardes dónde hay un hotel no vale gracias muy amables vamos no hay hotel aquí chicos y luego que pase se queja que porque se le meten niños a la casa si siempre deja abierta esta puerta un día de estos van a ser los ladrones y ahí sí estará llorando pero por qué no se ríe la puerta yo iba a tocar el psicófono educadamente pero voy a aprovechar que está acá abierto la verdad es que no me puedo aguantar las ganas de jugar hoy cuadramos un torneo para jugar fifa y estoy seguro que lo voy a ganar aunque ya que lo pienso no trajimos nada de comer pero me voy a matar a la casa chicos por qué la puerta está abierta y el balcón también y tatis no está sacando a los perros esto está muy extraño voy a cerrar la puerta de aquí por seguridad y vamos para adentro chicos chicos dónde están vamos a jugar play no están emocionados les voy a ganar chicos acá está el pin de la llave lo voy a cerrar por seguridad vamos a ver perfecto ahí se está cerrando chicos dónde están vamos a jugar a ver a ver qué apostamos vamos a apostar algo si aquí aquí no aquí no están aquí no están a ver vamos para arriba ya debieron haber llegado vamos vamos a jugar vamos a jugar ¿qué? Ronald Ronald que tiene en la mano Ronald ¿por qué tienes una escopeta en la mano? ¿quién está hablando? ¿dónde estás? pues estoy acá en el citófono no ¿con quién hablo? con calvo calvo eres un niño ¿cierto? Ronald ¿qué preguntas estás haciendo? ¿por qué estás disfrazado así? todavía no es 31 no sí no 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 está bien aunque estás muy desesperado ya ya ay qué horrible qué horrible señor ¿qué haces? es la mejor decisión que has tomado en tu vida sí Ronald qué raro que está actuando a ver vamos a ver la ventana estaba caminando muy raro con la escopeta en la mano no lo entiendo todavía no es 31 pero bueno Ronald 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 ¿qué haces? ¿qué es? te acabo de abrir la puerta por acá estoy jugando mira mi nueva amiga ¿qué tal? ¿qué te parece? pues está dañada ¿sí? mi vaca tú? ay Ronald ¿qué te pasa? Ronald ¿qué te pasa? mira Ronald puedes dejar de hacer trampa yo sé que tienes miedo a que te dé una paliza en el FIFA pero no hay necesidad de quitarme el brazo izquierdo mira con el derecho te puedo ganar incluso hasta con la nariz así sencillito te puedo ganar y es que dijo que yo te quiero Ronald te quiero saborearte ay ay tan asqueroso estás súper loco Ronald mira yo sé que estás emocionado pero ya deja las tonterías y ven para acá vamos a jugar vamos vamos ay vamos a jugar niño dale a tomar ay ay ya desayuné ¿para qué? ay ay es tan apetitosa mira eso qué asco Ronald te estás actuando muy muy extraño ay 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 mi brazo qué rico ¿para qué me estás echando sal? yo quería probarla Ronald ya no asustas no eres el mismo de hace dos años si estás intentando volver a tus mejores momentos porque es Halloween no lo vas a lograr simplemente todos te quieren ¿sabes lo que tú crees? yo creo que después de esto nadie me va a querer ah Ronald Ronald te voy a cortar la mano en seco ¿cómo así que no hay más habitaciones en ese pinche hotel? es el único que hay en la ciudad y tiene cuatro habitaciones o más pues afortunadamente hay un hotel aquí en la ciudad pero pues no hay ninguna habitación yo creo que lo mejor es que pasemos aquí el día dentro del auto todo es culpa del profe Javer el profe Javer es el culpable él se debe estar quedando ahí y ocupó las cuatro habitaciones ¿y por qué ocuparía las cuatro habitaciones si es solamente un profe? dice los sesenta o sea si ves los sesenta maíz o sea tiene unos bultos de maíz allá adentro por eso te lo ocupamos 19 más bien relajémonos mira mira el amor por esta tierra comienza en casa ¿y por qué cajo se está quedando en un hotel y no en su casa? no entiendo ¿qué tal él no sea de aquí? y aquí mira también quieres ese tal Julián Moreno ese señor que nos quiso tapar toda la vista ¿acaso también se está quedando en eso? no ¿por qué hay fotos de tanta gente por las calles de Bourdieu? no 19 mira mira allá en esa droguería ¿quién es él y Camilena? 19 cálmate ¿si? eh ahorita estamos ese es Julián Moreno no no el profe Javer ese no es el profe Javer 19 ahorita estamos en un tiempo de política donde muchas personas están lanzando al candidato como alcalde en nuestra ciudad y demás cosas que están haciendo campaña política pero o sea ver al profe Javer ahí no significa que está ocupando todo el hotel no es culpa de él o sea el profe Javer al asamblea a los quita los hoteles y ahora los quita las asambleas la política es corrupta la política no es corrupta corrupta son los que hacen es ronald ronald basta así ronald pues en nuestra casa no sí qué está haciendo te exijo que es una mano humana ronald por favor qué la mano de caldo ¡Dios, dios, dios! ¡Oh, por Dios! ¡Cuidado, ten cuidado!